Historia del arte Barroco El triunfo es el gran tema central del barroco. El triunfo es sinónimo de gloria. En la gloria el tiempo madura y se transforma en eternidad. La época del barroco es la época de la fantasía. Una fantasía que necesitaba desesperadamente proporcionar al pueblo un escape espiritual de los pesares de su época. El hambre, las epidemias, las guerras de religión y la amenaza turca. Nunca antes había sido tan grande el deseo de lograr fama eterna a través de la gloria y el honor. Triunfal es también la vitalidad intensa, a veces en grado sumo, que irradiaba de la mirada de los personajes de la época desde sus retratos y monumentos. Triunfal también es el espíritu con que se concebían castillos, palacios, jardines y espacios urbanísticos. En los jardines de regularidad geométrica, el estricto orden y la ingenuidad técnica de sus fuentes lograban que el arte barroco triunfara también sobre la naturaleza. Las construcciones y los cuadros de esta época, en la grandeza de su concepto, nos hablan de un lenguaje simbólico que todavía hoy entendemos. El barroco se puede entender como un renacimiento renovado y dinamizado. Su lugar de origen está allí donde el renacimiento alcanzó su cumbre, Roma. En el siglo XVII, la ciudad papal de Roma se convirtió en la capital barroca más importante de Europa. Fue el viejo Miguel Ángel quien dio el impulso definitivo a esta nueva forma de expresión. Como arquitecto de San Pedro diseñó una cúpula que rompía valientemente con el ideal renacentista. En lugar del hemisferio corriente puro pero de aspecto pesado, se decidió por un vigoroso alargamiento de la elipse. Aquí la arquitectura se convierte en un símbolo de la voluntad de triunfo que se impone sobre la masa de piedra, dándole forma y vida, sometiendo sus vastos poderes. San Pedro es un modelo de referencia para casi todas las construcciones de cúpulas de los siglos que siguieron. El barroco, sin embargo, adquirió su vitalidad de una nueva generación de osados arquitectos. El joven Carlo Maderna creó una obra de arte con la disposición orgánica de las increíbles dimensiones de la fachada de San Pedro. Dispone en primer término una especie de nártex y levanta una gran fachada con frontón central, con gablete y ático coronado con estatuas. Para otro joven artista, el escultor y arquitecto Gian Lorenzo Bernini, de Nápoles, San Pedro iba a convertirse en el trabajo de su vida. La amplitud de la iglesia excedía toda dimensión humana. Bernini proporcionó un soporte a la soledad del individuo con una obra maestra de vitalidad. Bajo la cúpula, sobre la tumba de Pedro, el príncipe de los apóstoles construyó en 1624 el magnífico tabernáculo de bronce. Un baldaquino se levanta sobre cuatro columnas salomónicas esplendorosamente adornadas. La creación de Bernini no es una arquitectura pura, es algo más que eso. Arquitectura y escultura se funden en un efecto plástico, en una arquitectura escultural en la que los adornos conforman las columnas, capiteles y vigas y los dotan de vida propia. El magnífico despliegue de materiales preciosos de bronce y oro no constituye un fin estético en sí mismo. Solo sirve a un propósito, la exaltación de la cruz. Bernini ya no era un joven cuando creó su segunda gran obra de arte para San Pedro. El altar del presbiterio. A través de los muros se filtra una luz celestial hasta el interior. La etérea y trémula luz alrededor de la cúpula del Espíritu Santo se transforma en vigas doradas, en nubes y ángeles que se ciernen en derredor de un trono de bronce. Los padres de la iglesia de Oriente y Occidente glorifican la Cátedra Petri, el trono del príncipe de los apóstoles. El altar de Bernini es un escenario para lo celestial, en el que se mezclan todas las formas del arte y efectos ópticos. Aunque magnífica para su tiempo, la decoración de San Pedro no era todavía suficiente para demostrar concluyentemente al resto del mundo que Roma era la gloria coronada de la cristiandad y que las pretensiones de la iglesia romana a la soberanía abarcaban al mundo entero. Bernini presentó de nuevo un brillante proyecto. Transformó la amplia y desolada extensión frente a la iglesia en un inmenso atrio rodeado de columnas. El mismo Bernini lo identificó con los dos brazos de la madre iglesia, brazos que lo abarcan todo, que abrazan a los católicos y fortalecen su fe, y que desean reunir a los herejes con la iglesia e iluminar a los infieles con la verdadera fe. Las columnatas, que a su vez forman un porche cubierto para las procesiones del Corpus Christi, adornan el ascenso hasta San Pedro con una colección de estatuas de mártires y penitentes. En el Teatrum Sacrum, una de las creaciones de Bernini, lo milagroso se hace presente en la tierra. El cielo baja a los creyentes de una forma que es sensual, tangible. Desciende hasta ellos con un poder exaltado, como lo capta Bernini en el rapto místico de Santa Teresa de Ávila, en un incomparable retrato. Teresa, la gran carmelita española, escribió sobre sus experiencias espirituales en el siglo XVI. Relató su éxtasis cuando el ángel de Dios perforó su corazón con una flecha ardiente. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quiten y se contenta el alma con menos que Dios. Los miembros de la familia donante aparecen en las hornacinas laterales como testigos del milagro. Antes de Bernini nadie había osado retratar esta experiencia con una sensualidad tan directa. Santa Teresa permanece en completa sumisión frente al ángel, que apunta a su corazón con la flecha dorada del amor divino. A esta representación se le ha reprochado con frecuencia su no disimulado erotismo, y un distinguido contemporáneo de Bernini comentó en su tiempo, si esto es amor divino, también yo lo conozco. De cualquier forma, no debe olvidarse que la misma Santa Teresa describió su éxtasis espiritual como una experiencia de fusión a la vez física y espiritual. En el arte de la escultura sobre mármol, Bernini alcanzó cotas sin precedentes. Había aprendido la profesión de su padre, un escultor de talento. En su juventud ya se había aventurado casi hasta los límites del reino de lo posible. El grupo con el Apolo apasionado y la esquiva ninfa Dafne constituye su obra maestra en el arte de la escultura. La piedra parece estar viva, respirando. Nos parece oír el llanto suplicante de la ninfa, y cómo Diana, la diosa de la castidad, escucha su súplica y la transforma en arbusto de laurel ante los ojos del dios. Apolo toca a la ninfa esquiva. Piensa que ya la posee cuando, de repente, surgen de su pelo y manos ramas y hojas, y de sus pies raíces que la fijan a la tierra. Bernini capta los momentos más efímeros. Parece como si deseara pintar con su cincel, como si pretendiese dar a la escultura lo que hasta entonces pocos cuadros eran capaces de captar. Movimiento y transformación en movimiento, una sucesión de momentos reunidos en un solo instante. El David también va más allá de todos los conceptos convencionales de escultura. Con toda su fuerza, dobla la onda para hacer su disparo fatal sobre Goliat. Su adversario no está retratado y, aún así, está presente en la escena como objetivo. David no está solo, está completamente absorbido por su invisible oponente. El escultor dio a David sus propios rasgos en este estudio realista de expresión. Se dice que el propio Papa Urbano primero sostenía el espejo para el maestro mientras trabajaba. Las esculturas de Bernini llenan de vida la habitación. La cargan de una tensión que atrapa al espectador. La cargan de una tensión que atrapa al espectador. El barroco descubrió el agua como elemento artístico. Su vivificante poder se emplea en fuentes. Surgiendo hacia arriba y cayendo en cascadas, al agua no se le da un simple uso cotidiano. Se honra este elemento con magníficos emplazamientos. Fluye abundante desde las grietas del mármol travertino que Bernini emplazó en 1647 por encargo del Papa Inocencio X en el centro de su fuente de los cuatro ríos, en la Plaza Nabona. Los lados de las rocas que simbolizan la tierra acomodan las encarnaciones de los cuatro ríos del mundo. El Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. En la ciudad eterna, el centro del mundo, los ríos de la tierra rinden homenaje a Cristo como fuente de salvación eterna. Para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Para este fin, el papado se había impuesto a sí mismo la tarea de hacer de Roma la ciudad más bella de Occidente. Roma se convirtió así en un imán que atraía a los artistas de otros muchos lugares. Desde Milán llegó Miguel Ángel de Caravaggio. En el año 1600 realizó su llamada y martirio del apóstol San Mateo para la iglesia de San Luis de los franceses. Frente a una pared lóbrega encontramos a San Mateo y sus compañeros ocupados en la tarea de contar el dinero que recaudan sobre una mesa de madera. Entonces, repentinamente, Cristo surge de la oscuridad con su amigo. Alza la mano derecha con autoridad y dice, Sígueme. Los hombres están irritados. El de la barba parece preguntar, ¿Te refieres a él o a mí? Mientras señala un joven situado al extremo de la mesa que permanece absorto sobre el dinero y parece estremecerse con la escena. Porque él acaba de coger una moneda. Mateo era un publicano, miembro de una clase menospreciada que vivía de la recaudación de impuestos. El uso del contraste entre luz y oscuridad de Caravaggio iba a convertirse en ejemplo para la pintura europea posterior. La segunda pintura describe el martirio. Agachados desnudos sobre el suelo de la iglesia están aquellos que esperan ser bautizados. Mientras el apóstol celebra una misa es atacado por un asesino a sueldo. El viejo herido cae al suelo. El asesino le alcanza por segunda vez y desgarra el brazo de su víctima. Sin darse cuenta de ello, el pagano ayuda de ese modo al mártir a obtener la salvación eterna, simbolizada por una hoja de palmera que le llega de manos de un ángel. El pánico se adueña de la congregación y dejan abandonado al santo. Uno de los fieles mira hacia atrás, apenado. Se trata del propio Caravaggio que firma el cuadro de esta forma. El arte secular adquirió su cumbre en los palacios de las poderosas familias romanas de los papas y sus allegados. En la sala de banquetes del Palazzo Farnese se creó la decoración más fascinante del principio del barroco romano. La lúgubre presión de la pintura de Caravaggio contrasta vivamente con la luz y los colores amables del mundo pictórico del boloñés Aníbal Carracci. Influido por el arte de Rafael, Miguel Ángel y Corrello, pretendía introducir un nuevo renacimiento en la pintura. Su deseo de conectar con los grandes logros de la edad de oro de la pintura italiana es un anhelo típicamente barroco. Fue en la Galería Farnese donde Carracci fue capaz de dar la expresión más gloriosa a la idea de un resurgir del renacimiento. Por todo el techo desarrolla las historias del gobierno del amor sobre dioses y héroes basadas en la obra de Ovidio. La pintura principal muestra la procesión triunfal de los enamorados Dionisos y Ariadna, acompañados por orgiásticos bailarines y músicos. La pintura principal muestra la procesión triunfal de la pintura italiana. Es prácticamente imposible distinguir el grado de realidad de las variadas figuras. ¿Cuáles son cuadros dentro del cuadro? ¿Cuáles son esculturas pintadas? ¿Y cuáles están intentando crear la ilusión de presencia real? El impulso recibido por la pintura barroca con los frescos de Carracci iba a ejercer una larga influencia todavía visible en 1639, cuando el arquitecto y pintor Pietro da Cortona reveló otra obra maestra de la pintura barroca con su inmenso fresco en el techo del comedor del Palazzo Barberini. El fresco glorifica el recuerdo del Papa Urbano VIII como un don de la providencia divina. Una estructura arquitectónica pintada con efectos ópticos se abre a una visión del cielo. La figura de la divina providencia aparece entronizada en las nubes, recibiendo de la casa de Barberini la rutilante corona de la inmortalidad. Las virtudes llevan las insignias del Papa, la tiara y las llaves, mientras las abejas simbolizan el escudo de armas del Papa Barberini y se dirigen hacia el cielo como un símbolo triunfante de su mandato. El fresco es un compendio de todos los géneros y formas de pintura. Reúne historia, paisaje, bodegones, mito y alegoría. De cualquier forma, los límites son fluidos y la profundidad está subordinada a un único tema, la apoteosis del Papa Urbano. Y así, un biógrafo contemporáneo de Cortona era capaz de decir con corrección que el pintor tenía fuego en sus colores, potencia en las manos y poder en sus pinceles. Todo el que sea un buen pintor y un buen conocedor de la perspectiva será también un buen arquitecto, afirmaba Andrea Pozzo, el erudito jesuita, en su tratado sobre pintura ilusionista. Proporcionó pruebas de su afirmación en 1694 con el fresco de la bóveda en la nave central y pasillos laterales de la iglesia jesuita de San Ignacio, en Roma. Desde un punto determinado, calculado con precisión y marcado en el suelo, se consigue una falsa percepción del observador. Sobre los muros de la iglesia se levanta una segunda construcción de arcos sostenidos por columnas. Los santos mensajeros moran aquí y las nubes se hacinan por el lado abierto de esta arquitectura festiva. En el centro, el fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, se mueve hacia el Salvador. Rayos de luz se filtran a través de la sala hacia los cuatro continentes, que son convocados como testigos del trabajo de misión realizado por la orden de los jesuitas para gloria de la iglesia en sus décadas de apogeo. Las matemáticas y la óptica contribuyen a crear una ilusión perfecta en la pintura de la cúpula. El espectador se convierte en la gratificada víctima del engaño de sus propios sentidos. Durante un periodo de 50 años, hasta su muerte en 1680, Bernini había creado la fachada artística de la ciudad de Roma, trabajando incesantemente y compitiendo con pocos arquitectos y escultores de renombre. Solo gracias a un enorme equipo de asistentes y aprendices, le fue posible llevar a cabo los incontables encargos para palacios e iglesias, fuentes y decoraciones festivas. Bernini era un superintendente y contratista en asuntos de arte y sus ideas enriquecieron a los países católicos, incluso fuera de las fronteras de la península italiana. La fama de Bernini también se extendió por Francia. Luis XIV tenía grandes planes y le invitó a un encuentro en París. El arquitecto más grande iba a construir para el rey más grande. Se había iniciado una competición para la reconstrucción de la residencia real de París. Bernini se esforzó muchísimo para expresar con el lenguaje de su arquitectura las ideas francesas de una residencia real. El italiano, sin embargo, no encontró una buena acogida para sus diseños. La curvatura dinámica de la fachada no se correspondía con los ideales franceses del clasicismo estricto y la grandeza mayestática. El francés Claude Perrol fue el primero en perfeccionar ese estilo que los italianos denominaban con un término extranjero, le grand good, el estilo sublime del clasicismo. Sobre un primer piso elevado similar a un podio, una espaciosa galería de columnas corintias acopladas se sitúa enfrente de las dos plantas superiores. Aquí la antigüedad es una vez más la norma. La monarquía francesa busca la proximidad de los césares romanos. El clasicismo real triunfa sobre el barroco papal. La visita de Bernini a París y su encuentro con el gran rey se recuerda por este busto de mármol, un retrato maravillosamente vivo de Luis, vestido con su armadura sobre una tela llena de movimiento. Más profundamente arraigado en la conciencia de los franceses, sin embargo, es la imagen del rey Sol en el retrato oficial de un pintor francés. En el gran retrato de Jacinto Rigaud, Luis está delante del trono ataviado con la capa de la flor de lis de Francia, el mejor símbolo de la monarquía. El alejamiento de su majestad oculta casi completamente al hombre entre la parafernalia ceremoniosa de su dignidad. Mirando este retrato, ¿quién pensaría que el rey era un caballero capaz de quitarse el sombrero delante de la más humilde de sus sirvientas? El gobierno absoluto de Luis y la vida en la corte regulada por la etiqueta ceremonial fueron el punto de mira de la Europa feudal. Uno de los ministros de Luis XIV había hecho ya una gloriosa carrera para él mismo al estar al servicio de la corona. Fouquet fue un extravagante patrocinador del arte y un coleccionista de un extraordinario gusto por la calidad. Fue el primero en dar trabajo al gran arquitecto Louis Levaux, al sobresaliente diseñador de jardines André Lennotre y al pintor Lebrun. Su castillo de Vaux-Lévicont se asemeja al palacio de una isla encantada, rodeado por un amplio foso y por un parque de árboles exóticos y jardines elaborados. La hacienda de Fouquet le había costado 18 millones de luises de oro. De cualquier modo, la primera fiesta de Fouquet en este castillo iba a ser la última. El 17 de agosto de 1661, Fouquet había invitado a 6.000 personas en homenaje al rey. Molière escribió un libreto de ballet para esta ocasión y la velada concluyó con un deslumbrante despliegue de fuegos artificiales. Aquí, Luis XIV debió darse cuenta de repente de lo que podría ser la arquitectura real. Guiado por una mezcla de admiración y de envidia hacia su ministro de finanzas, decidió apropiarse de su esplendor. Tres semanas más tarde, Fouquet fue condenado a pasar el resto de su vida consumiéndose en un calabozo. Luis XIV confiscó no sólo el cuerpo de artistas que había actuado incluyendo al cocinero Vatel, sino que también se apropió de los muebles del castillo, las esculturas del jardín e incluso la colección de naranjos. La hacienda de Vaux-Lévicont, con su maravillosa estructura y sus cuartos geométricos medidos de forma muy precisa con compás, iba a convertirse en el gran modelo de unidad arquitectónica de castillo y jardín en el barroco francés. Luis XIV era capaz ahora de considerar la construcción de su propio palacio de Versalles. Al oeste de París, el rey tenía en propiedad un pequeño pabellón de caza que antes había pertenecido a su padre. Él amaba este lugar y pidió que se preservara y pasara a ser el centro de las tierras del nuevo palacio. Así pues, Versalles, el palacio del rey Sol, creció desde 1668 en adelante en varias etapas de construcción, prolongado una y otra vez hasta llegar a ser la mayor residencia en el mundo occidental. Al lado de la ciudad, en el patio de mármol, Levaux ha conservado el carácter de pabellón de caza de Luis XIII. Diez años más tarde, Ardouin Mansart añadió las dos salas laterales, prolongando de este modo la fachada hasta la increíble extensión de 576 metros. La fama de Versalles se extendió con rapidez. La nueva residencia de Luis XIV se convirtió en el foco de Europa y un modelo a seguir para los príncipes. Siguiendo el consejo de Colbert, el rey pidió a sus cortesanos que llevaran una vida de lujo sin precedentes, lo que llevó a la ruina a muchos de ellos. Este complejo estilo de vida también se convirtió en ejemplo a través del reino. El sol es al cielo como el rey a la tierra. Este fue el principio que rigió su vida, vivida bajo el signo del sol, el viejo símbolo para un gobernante. En Versalles, el espíritu del sol brilla en todas partes. Luis XIV convirtió el palacio en una alegoría del orden cósmico. En él, cada detalle tiene un significado. El centro geométrico de la composición del conjunto es la habitación del rey. Desde aquí, los grandes ejes se extienden como una corona radial alrededor del palacio. Como alegoría, al amanecer y a la puesta del sol estaban el levantarse y el acostarse. Las ceremonias diarias de levantarse por la mañana e irse a la cama por la noche. Desde el primero hasta el último acto de esta representación espectacular de la corte estaba exactamente regulado, como quién debía tener el privilegio de sostener esta o aquella vestidura real, o quién le podía ofrecer el aguamanil o su chocolate. El propio Luis XIV jugó un papel considerable en el diseño de Versalles. Empleó un verdadero ejército de artesanos para decorar y adornar el palacio. Al mismo tiempo, Colbert implantó altos impuestos a la importación. Los fabricantes franceses de textil, encaje, alfombras, vasos y espejos, muebles y todos los artículos de lujo que antes se traían del exterior experimentaban ahora un boom. Versalles se convirtió en el escaparate del gusto francés que pronto iba a determinar el gusto europeo. Gracias. La política cultural de Luis fue también al mismo tiempo una política económica que no solamente creó un boom en la artesanía francesa dentro de Francia, sino que significó una creciente dependencia del gusto francés para otras naciones extranjeras y llevó a la exportación de bienes de lujo franceses. Hoy Versalles se nos aparece como un gran decorado sin actores. Solamente en nuestra imaginación somos capaces de revivirlo con las escenas que se vivieron alrededor del rey sol, en las escalinatas, por ejemplo, los lugares de las entradas principales y los encuentros con los poderosos príncipes de Europa o en las representaciones de ballet y teatro en las que el mismo rey actuaba y danzaba. Todo esto tiene lugar en un mar de luz y resplandor que adopta aquí miles de imágenes y formas diferentes. Las amplias paredes de espejos de la gran galería, los brillantes suelos, las superficies de agua del parque y sus deslumbrantes fuentes, también las centelleantes lámparas de cristal que ornamentan el brillo de las innumerables velas. Todos estos elementos representan al rey sol que se vio a sí mismo como la luz que vence a los poderes de la oscuridad. de la oscuridad. ¡Gracias por ver el video! En la pintura del techo del salón de Apolo diseñado por Lebrán, el dios Sol aparece en una pintura oval sostenido por genios. Tirado por cuatro corceles celestiales de color blanco, el carro del Sol se alza con la primera luz de la mañana. Las esculturas del jardín y las fuentes también se levantan bajo el signo de Apolo. Dorada es la luz del dios Sol en el momento en que sale del agua. Fuera del desierto de la antigua zona de caza de Versalles, descrito por Saint-Simon como el más desértico, el más irreal de todos los lugares, sin paisaje, ni bosques, ni agua, ni tierra, solo arena y pantano, Luis creó un paraíso de abundancia. Al igual que Apolo triunfó sobre el caos, el soberano tiene poder aquí sobre el desorden de la naturaleza. Versalles se consideró el modelo indiscutible de residencia de un soberano barroco, el brillante símbolo de perfección absolutista de poder y de la monarquía francesa. Francia tenía sólo un serio rival cuya exigencia de poder y honor era incluso más inteligible, el sacro imperio romano germánico del pueblo alemán. Viena era su ciudad capital, la residencia de los emperadores Habsburgo. Una vez disipada la amenaza turca, emergió un fuerte sentido de identidad. Ser emperador significa nada menos que ser el señor más grande sobre la tierra. Este principio requería una nueva expresión de arte imperial. Fischer von Erlach diseñó la construcción de un palacio que podía haber superado ampliamente a Versalles. Este primer proyecto para el palacio de Sembrun, nunca ejecutado, era una utopía imperial. La guerra de sucesión española puso fin a este sueño y con él, al proyecto del palacio. En 1713 la peste asoló Viena. El emperador Carlos VI prometió solemnemente construir una iglesia a su homónimo y santo patrón, Carlos Borromeo, si la ciudad se libraba de la enfermedad. La construcción de planta central fue diseñada por Fischer von Erlach como un compendio arquitectónico con una abundancia inimitable de relaciones. Elevándose sobre el edificio están las dos columnas independientes que representan las columnas de Hércules y al mismo tiempo encarnan las virtudes cardinales del santo que salvó a Viena de la peste, la firmeza y la fuerza. La iglesia de San Carlos es sólo un ejemplo del complicado entresijo de símbolos y alegorías cuyo significado era considerado por los contemporáneos como una fuente de deleite espiritual. La arquitectura barroca, como la unión de construcción y escultura, es siempre también una construcción de pensamiento. La forma visible se sostiene y completa con un concepto espiritual, un concepto, con el fin de abrir nuevas formas brillantes y quizá horizontes sorprendentes de significado. Este lenguaje simbólico tan rico en asociaciones lo encontramos también en las esculturas. La apoteosis del príncipe Eugenio, de Baltasar per Moser, exalta al vencedor de los turcos. Con la clava y la piel de león, atributos de Hércules, el general se alza hasta la gloria inmortal. En una ladera a las afueras de Viena, el príncipe Eugenio encargó la construcción del castillo de Belvedere. Para construir este castillo, el más grande y espléndido de toda la aristocracia vienesa, el príncipe Eugenio empleó al más prestigioso arquitecto, Lucas von Hildebrandt. Ya desde la distancia, el escudo de armas identifica al propietario como un caballero de la Orden del Toisón de Oro. El príncipe Eugenio Este lugar de descanso para el nuevo Hércules parece que flota en un estado de ingravidez feliz sobre las terrazas del jardín y las cascadas de agua. Hildebrandt ha disuelto en pabellones con habilidad la masa larga y estirada del edificio. Sus tejados evocan intencionadamente las tiendas de un campamento militar turco. Las formas de la religiosidad barroca también ejercieron una influencia duradera en el paisaje cultural de la Europa Central. Los centros de peregrinación gozaron de una edad de oro como no había existido desde finales de la Edad Media. Una red de iglesias, monasterios y capillas cubría todo el territorio llegando a los lugares más escondidos. La torre de Bulbo era el emblema de la construcción espiritual barroca en el sur de Alemania. Hasta los constructores humildes de pequeña escala crearon composiciones que llenaban los paisajes de encanto e impresionaban desde la lejanía. Un lugar de belleza excepcional podía inspirar la fantasía de un arquitecto para encontrar soluciones técnicas a proyectos originales de ensueño. En 1683, Jakob Brandtauer recibió el encargo de rediseñar el monasterio de Melk, que surge sobre el Danubio destacando su perfil en la altura. Brandtauer tuvo la brillante idea de realzar el impacto visual del vasto complejo desde lejos, colocando la iglesia como un pico en el estrecho frente occidental. La vieja idea de monasterio como fortaleza de Dios experimenta aquí otra vez un resurgir espectacular. El significado de Versalles como modelo de construcción de Palacio Europeo tuvo su paralelo en el escorial, emblema de arquitectura monástica. El Real Monasterio de Felipe II, con su severa simetría, sus numerosos patios interiores y sus cerrados jardines, influyó el barroco europeo durante todo el siglo. Su increíble tamaño legitimó virtualmente los ambiciosos proyectos de prelados y abades. Los grandes monasterios del barroco se convirtieron en residencias religiosas paralelas a los palacios de los gobernantes seculares. La pintura del barroco español está representada ante todo por un hombre considerado como uno de los grandes pintores de la época, Diego Velázquez. Desempeñando las funciones de pintor de la corte de Felipe IV, Velázquez creó su obra maestra, Las Meninas. A la izquierda vemos al propio pintor haciendo una pausa en su trabajo delante del caballete. En el centro de la escena está la infanta rodeada de su séquito, dos damas y un enano. La clave del retrato se encuentra, sin embargo, en la pared trasera de la habitación, donde aparece la pareja real retratada. De cualquier forma, ¿qué se representa aquí? Velázquez juega con gran virtuosismo con los diferentes niveles de realidad y se incluye a sí mismo como pintor de la familia real, convirtiendo de esta forma la dignidad de la pintura en el tema central de su cuadro. Como Velázquez, el pintor Peter Paul Rubens fue un hombre de mundo que desempeñaba actividades diplomáticas. Este autorretrato con su esposa es uno de los pocos trabajos dedicados a expresar su vida privada. Sus temas reales son los grandes dramas de la Biblia y de la mitología antigua. El rapto de las hijas de Leucipus por Castor y Pollux es una gloriosa muestra de la belleza del cuerpo humano en sus formas masculinas y femeninas. Gracias. Gracias. En el pequeño cuadro del combate de las Amazonas, esta polaridad se intensifica en una auténtica batalla mítica de sexos. Cada hombre, cada mujer, cada caballo es captado por un flujo de movimiento elíptico que llena todo el cuadro. En las pasiones desencadenadas se combinan los elementos, agua, aire, tierra y fuego, convertidos en una alegoría de amor y guerra. Rembrandt, un contemporáneo de Rubens, más joven, tenía un carácter bastante diferente. Sus temas no son los héroes, son gente simple y con frecuencia hasta fea. De cualquier forma, Rembrandt es el pintor de la introspección, de las profundidades del alma. Cuando retrata escenas bíblicas hace caso omiso de cualquier tipo de ostentación. Las relaciones espirituales entre las personas son su tema central. Al igual que Caravaggio, Rembrandt también se valía de los claroscuros para dramatizar sus narraciones pictóricas. En la escena sombría del descendimiento, el grupo con el cuerpo de Cristo se ilumina misteriosamente, dando testimonio de la luz de Dios en un mundo lóbrego. La vitalidad y fantasía de los patronos y artistas descubrió una sorprendente abundancia de medios de expresión durante el barroco. Aún así, a finales de la época, la voluntad de representaciones monumentales y connotaciones absolutistas de poder comienza a perder su validez. La realeza, la aristocracia y el clero descubren el encanto y la belleza de un mundo muy alejado de la grandilocuencia y patetismo del barroco. En el monasterio benedictino de Beltenburg, los hermanos Assam convirtieron el interior de la iglesia en un escenario. El grabado del dragón de San Jorge, la victoria de la luz sobre la oscuridad, se convierte en un espectáculo no exento de humor. Las ideas brillantes de Bernini y sus apoteósicas producciones no se olvidan, aunque sobreviven en obras de arte menores. En la transición al rococó, el barroco hace gala de nuevo, de un derroche de fantasía que ahora triunfa sobre la gravedad, la sobriedad y la expresión patética. En la transición al rococó, el barroco hace gala de nuevo, en la transición al rococó, el barroco hace gala de nuevo, en la transición al rococó, el barroco hace gala de nuevo. Gracias.